Hoy como todos los viernes nos encontramos aquí en Se Vale Emprender. Hoy estamos con una persona emblemática de nuestro municipio y dicen si no lo arregla el pluma, no lo arregla nadie. Todo porque se vale emprender. No, o sea, que me haya gustado desde un comienzo no. El problema es que como nosotros venimos del llano, allá mi papá pues terminó la primaria y me dijo, bueno, aprender algo. Y como es sastre, entonces me empezó a llevar a la sastrería y fui aprendiendo. Ya cuando comienza uno a advengar plática que le dan, pues como que le gusta más a uno. Entonces por eso mi papá fue el que me enseñó y él es el que me ha guiado toda la vida. Y ya quiero mucho este arte. ¿En qué momento usted puso su primer negocio? Cuando llegamos a Facatativá, en 1979. Llegamos y colocamos el negocio aquí en Facatativá y nos salió muy bien. ¿Qué tal fue emprender aquí en Facatativá con la sastrería? No, al comienzo difícil, porque pues nosotros veníamos de tierra caliente y es muy diferente la ropa de tierra caliente a la ropa de tierra fría. Allá es solo pantalón y camisitas. Aquí ya tiene que aprender a hacer uno que abrigos, que sacos, sacos, vestidos completos. Entonces es más difícil. Entonces me tocó aprender a hacer eso y ahí vamos. ¿Cómo ha sido esta experiencia para usted emprender? Muy, muy bueno, muy bien. Aquí en Facatativá es muy bueno. Muy bueno, o sea, me ha gustado. Y el apoyo de mi papá, de mi hermano Orlando Castro. Muy bien. Bueno, quiero que me cuente un poco acerca de cómo ha sido esa acogida por parte de los facatativiños al pasar el tiempo a todo este trabajo suyo que se nota que lo hace con mucha dedicación. No, pues o sea, yo me siento contento y feliz porque la gente se va contenta y les ha gustado mucho mi trabajo. O sea, de un 100%, pongámosle un 90%, les ha gustado. ¿Qué clase de cosas podemos encontrar aquí que usted realiza? De todo, hacemos de todo. O sea, confeccionamos y hacemos lo que sea. Dicen a veces, si donde el Puma no se lo arreglan, no se lo arregla nadie. Señor, quiero que me cuente un poquito también con qué personas está trabajando usted en este momento. Sabemos que esto viene de familia. Esto también lo heredaron sus hijos, sus hermanos. ¿Cómo fue este trabajo? No, aquí empezamos con mi papá, después mi hermano Orlando. Ya mi hermano Orlando estudió, ya se fue a la parte administrativa. Y aquí somos compañeros de trabajo. Trabajamos con Guillermo Hernández, Joaquín Alberto, la señora Luz Estela. Y somos un grupo de trabajo muy bonito. No somos ni patrón ni empleado, sino todos somos compañeros, compañeros de trabajo. No, muchas veces la amabilidad con la gente, la atención. Y sí, ponerle amor a lo que uno hace. Bueno, Puma, ¿dónde lo podemos encontrar? Si tenemos algún arreglito para nuestra ropa o si queremos que nos confeccione algún tipo de vestido. La carrera tercera, número 611, diagonal a la alcaldía, al pie del almacén Anica. Bueno, el mensaje para todas las personas que nos están viendo en este momento, Puma, para que como usted y su familia alguna vez tuvieron un sueño, ellos lo puedan cumplir también. Dedicación y querer lo que uno hace, amar lo que uno hace, hacerlo con mucho amor. Bueno, en esto de la sastrería llevamos bastante tiempo, porque yo también aprendí de mi papá desde muy niño. Anteriormente, pues como no había el problema que existe hoy en día de que el niño no puede trabajar, entonces mi papá nos enseñó y gracias a él y gracias a lo que aprendimos estamos acá buscando el sustento para nuestras familias. Bueno, ¿y cuánto tiempo lleva trabajando con el Puma? Ahora, ahorita, el domingo 13, 14 años. ¿No es bastante tiempo? Sí, señora, porque después de que ya las empresas no lo reciben a uno, entonces un día fui a buscar trabajo para en Fontibona, una empresa de artículos de aseo, y ahí me dijeron que la hoja de vida era muy buena, pero que por la edad era imposible. Entonces salí, miré al cielo y dije, pues zapatero a tus zapetos, lo que sabes hacer, hágalo. Y un buen día hubo la oportunidad, pero necesitaba a quien le ayudara, entonces me presenté y no fue más, llegar y sentarme a trabajar y estamos ya 14 años dándole con juicio en este trabajo. Bueno, y además de eso, ¿es cantante? Sí, me encanta el arte, me gusta la música llanera, la música carranga, la música popular poco me llama la atención, tengo un hijo que es saxofonista en la sinfónica, en la fiestera aquí en Facatativá, y sí, ahí tratamos de alegrarle la vida a las personas cuando nos contratan y la pasamos bien. Bueno, el mensaje para toda la comunidad, para que como usted, las cosas que usted sabe hacer, las cosas que le gustan, las puedan poner en práctica. Bueno, repetir lo que ya dijo Pedro, cuando uno haga algo, hágalo bien, porque cuando uno hace las cosas bien, tienen que salir bien. En el caso mío de la música, pues yo trato de que lo que haga le llegue a la gente, y de ahí mi éxito, porque yo no necesito tarjeta, no necesito afiche, no necesito nada, simplemente con el número celular, tengo muchas amistades en Facatativá y en Cundinamarca, e inclusive he participado en festivales en el Llano, y ahí nos vamos moviendo, entonces cositas bonitas que se hacen. Bueno, la pregunta obligada, ¿por qué los llaman el Puma? Bueno, el Puma viene desde hace, como desde 1984, yo empecé a trabajar, y pues quería estudiar, me fui a estudiar al Colegio Departamental Nocturno, y yo me iba por las mañanas, por las tardes, a las 5 de la tarde, entrábamos y las niñas de la tarde salían, y yo andaba con un amigo José Luis Monsalve, entonces las niñas me decían, o nos decían, adiós José Luis, pues yo creía que lo estaban saludando a él, pero no, sin ni imaginarme, bueno, pasó así, que adiós José Luis, adiós José Luis, un día iba con un amigo Manuel Bejarano, y lo mismo, adiós José Luis, entonces, pero si ninguno de los dos se llama José Luis, él se llama Manuel y yo me llamo Pedro, entonces, pues, al cierto día, entrando a la, al Colegio Departamental Nocturno, una niña se me acercó y me dijo, ay, José Luis, ¿por qué no me firmas este autógrafo, este, este afiche? y yo miré, y pues era el afiche de José Luis Rodríguez, el Puma, yo le dije, pues yo no soy, y digo, ese es usted, mira que es igualito, y me dice, que, ah, pues uno como mirando, dice, oiga, como que sí tengo parecido, pues coloqué, pero mi nombre, y así pasó, y ya comenzaron que el Puma, que el Puma, que el Puma, y ahí ya leo a las niñas del Departamental Nocturno, el Puma, y ya nadie me decía Pedro, sino el Puma, y soy conocido desde el Puma, el Puma, casi nadie, entonces, el Puma es por eso, y tengo fotos y eso, y a veces me pongo a mirarlas, ahorita, ahorita ya, porque en esa época uno dice, ¿será que sí? No, como que no, pero ahorita uno las mira, y sí tengo mucho parecido a José Luis Rodríguez, o tenía, porque ya se me cayó el pelo. Sí, 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 era por lo que tenía el cabello largo. Cabello largo, sí, sí, entonces por eso de ahí viene el Puma, entonces ya, con más era el Puma, el Puma, entonces por eso me quedé el Puma. Como lo dice el Puma, si usted tiene alguna confección, algo para arreglar, lo único que tiene que hacer es traerlo aquí, diagonal, a la alcaldía, y él, y las personas que trabajan junto a él, les van a ofrecer un excelente servicio, como él lo ha dicho, el secreto de su éxito, es servir bien a la comunidad. Y si usted que está en su hogar tiene algún tipo de emprendimiento, recuerde confiar en usted y en sus capacidades, todo lo que usted quiera lo puede lograr. Y recuerde que... ¡Se va a emprender!